Jejejeje Wanda Chancho de secret panda Me quieren ver caer Detrás de su mirada hay hipocresía Nos gastan como yo, nos facturan como yo Los tengo ley y yo ya andamos en cacería Si me matan me los llevo conmigo En elligoso culto El que sea hombre mencione mi nombre No me vamos, no tenemos miedo a nadie Aquí no le tememos a los hombres Si me matan me los llevo conmigo En elligoso culto El que sea hombre mencione mi nombre No me vamos, no tenemos miedo a nadie Aquí no le tememos a los hombres Si me matan me los llevo conmigo No me rompo la cuenta Para la jalo por pa la herramienta Le meto y me cambio de vestimenta Sistema de enfriamiento por si se calienta No dicen los chicos malos como a los pistón de los noventa Llamo al mono pa que te empaquete Y a los dos días te guardan en el gabinete Ya ando con la curry y le traspaso el capacete Y si me agarran con la treinta Contratamos a Gordon y a todos sus bufetes Me pegué de la noche a la mañana Él es la voz con más valor y el más grueso de cualquier cubano La calle sobreviví, la música consumí No vengo a salvar al género, salven al género de mí Faltos en exceso, chalecos de acerro pa' salir ileso Haciendo un túnel pa' sacar la pache preso Llego en la BM blanca, asomamo' undimos las palancas El que quiera nombre diga Enemigos ocultos El que sea hombre mencione mi nombre No matamos, no tenemos miedo a nadie Aquí no le tememos a los hombres Si me matan me los llevo conmigo Enemigos ocultos El que sea hombre mencione mi nombre No matamos, no tenemos miedo a nadie Aquí no le tememos a los hombres Si me matan me los llevo conmigo Me vinculan con secuestros y varios asesinatos Explotamos la ganancia un aparato Mis armas son secretas como Lle o como Nelly Si las saco de tierra en el portaco Eli El tiempo se está agotando La muerte en la espalda te está acariciando Por estar por debajo del agua navegando El AK por fuera del cristal Voy manejando de rodillas ante Cristo Y ante el hombre guerreando Corriendo así de acurruca Salgan de ese viaje juzga Con recetas en pluma y a los fralucas Las caletas van sin fondo Salgan cabrones yo no me escondo Y te matamos hasta dentro del río hondo Reza pa' que yo no me le enganche Cerro vírculo con puta Pa' que ninguna de esas te planche Tu sabes como somos Vamos a sembrarte saliendo el robo Que se tire en los calles plomo Me quieren ver caer Detrás de sus miradas hay hipocresía No gastan como yo No facturan como yo Lo tengo ley Y yo ya andamos en cacería Si me matan me los llevo conmigo En mi gozo oculto El que sea hombre mencione mi nombre No matamos no tenemos miedo a nadie Aquí no le tememos a los hombres Si me matan me los llevo conmigo En mi gozo oculto El que sea hombre mencione mi nombre No matamos no tenemos miedo a nadie Aquí no le tememos a los hombres Si me matan me los llevo conmigo Juan Gil Problematic El eslabón más grueso de la joyería Janjo The Secret Panda Johnny Bombón Inyectándole la maldad a la música Las verdaderas baterías de reggaeton de maleanteo Acuérdate que es el primero que la saque Aquí dos somos iguales Y estamos dividiendo a los niños y a los adultos Chronic The Magical Nosotros rapeamos con sentido E interpretamos lo que vivimos El imperio de las misiones Guerreros de vida Preparados para romperlo en cualquier momento Yomopauta Oscar Nencho John Isaac Cabrones la calle de nosotros desde siempre Lo que pasa es que le hemos dado un poquito de break Pero llegó el momento de sacar a todo el mundo Haciendo maleanteo No 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 Gracias.